Chalón, chalón a todos. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Estamos ahí esperando a que se conecten. Este es un estudio que me ha impactado mucho. Y bueno, aquí también tengo unos invitados aquí que vinieron a estudiar. Iris, Mauricio, bienvenidos. Y bueno, a todas las personas que se empiezan a conectar ahorita por Facebook Live. Les pido que por favor empiecen a compartir la transmisión. Yo aquí ya la voy a compartir en las redes de nosotros también. Bienvenidos, bienvenidos. Váyanse teniendo el cinturón de seguridad. Pónganse en el cinturón porque le vamos a apretar el acelerador a esta enseñanza. Ustedes no se imaginan todo lo que descubrimos en este estudio. Y ahí es donde nos damos cuenta de que de verdad, de verdad que bien lejos que estamos. Bien lejos que estamos de que el carácter de Mashiach, de Yeshua, sea formado en nosotros. Realmente es un trabajo de todos los días, de todos los días que tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar poniendo a trabajar nuestra alma, nuestro corazón. Bueno, aquí estoy poniendo en los chats para que se conecten. Vean este poderoso estudio. Ya vamos a empezar a adorar también. Si por favor pueden, o sea, y tomamos un tiempito para que lo compartamos, para que muchas personas se conecten. Porque yo sé que este es un estudio que a más de uno nos va a revolcar. Realmente eso es lo que ha hecho este estudio. Y de verdad que es poderosísimo lo que el Padre está haciendo en este tiempo. Él nos está enseñando lo que realmente es santidad. Porque Él dice que Él viene por una, por una congregación sin mancha y sin arruga. O sea, no es, no es un juego. Estamos en tiempos cruciales. La palabra dice que donde aumenta el pecado, aumenta la gracia. Y bueno, yo creo que estamos viendo tiempos de pecado impresionante, lo que está pasando con los gobiernos, todo lo que está pasando a nivel inclusive político. Están aceptando leyes que van en contra de la lógica del Padre. Leyes que van en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la vida, como el aborto. Leyes que van en contra del juicio que el Eterno nos pide. Porque el hecho de que empiecen a legalizar la droga, eso me parece terrible. Porque imagínate para dónde vamos. Para dónde vamos. Vemos también que, por ejemplo, vemos que en Canadá, en Canadá también empezaron a legalizar el sexo entre hombres y animales. O sea, es horrible la zoofilia. En otros países la pedofilia. Realmente estamos en tiempos bien fuertes. Donde incesto, todo. Y bueno, vamos a adorar al Padre en esta noche. Y vamos a exaltarlo. Y vamos a decirle que lo adoramos, que le pedimos perdón si le hemos fallado. Que perdone sobre todo nuestra ignorancia. Que tantas veces le pecamos contra él. Que tantas veces fallamos. Tú habitas en luz inaccesible, Padre. Tú que eres en el trono. Tú que eres tan santo. Tú eres tan poderoso. Los ángeles te cantan. Dios es tan poderoso. Dios es tan poderoso. Aquel que está en su trono. Que habitas en luz inaccesible, Dios es tan poderoso. Que habitas en luz inaccesible. Dios es tan poderoso. Los ángeles te cantan. Dios es tan poderoso. Dios es tan poderoso. Bendito seas, Padre. Te exaltamos. Te amo la gloria a ti. A una voz los cielos cantan. A una voz los cielos cantan. A una voz la tierra canta. A una voz. Te cantamos. A una voz te cantamos. Te damos gloria. oh santo la creación clama tu alabanza los cielos darán tu gloria la tierra tu alabanza el santo padre exaltamos exaltamos te adoramos con esta tallana adoración para él este tema de hoy yo sé que los va a administrar mucho yo sé que los va a llevar a otro nivel porque él quiere que vamos y aumento en aumento los cielos cantan a una voz la tierra cantan a una voz hoy te cantamos aleluya a una voz los cielos cantan a una voz la tierra cantan a una voz hoy te cantamos aleluya oh rey del universo a una voz a una voz cantamos para ti y te adoramos y te exaltamos bendito seas bendito seas gracias 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 por este tiempo bendito seas bendito bendito seas alabamos rey alabamos que sea tu presencia padre en este lugar que sea tu presencia ahí donde están conectados cada uno de los que se conectan padre que puedan sentir tu presencia en este momento padre padre conectanos en nuestro espíritu padre para escuchar tu palabra para escuchar lo que tú quieres decirnos esta noche padre que no sean palabras humanas padre que sean palabras que vengan de tu corazón padre que seas tú enseñándonos en esta noche padre hoy abrimos padre nuestros oídos para ti quita todo tapón toda suciedad en nuestros oídos padre queremos escuchar tu voz solo tu voz padre no la voz de un hombre padre queremos escuchar tu santa voz tu voz hermosa la voz de tu ruaja kodesh la voz de tu espíritu de santidad háblanos hoy padre si tienes que limpiarnos si tienes que inclusive exhortarnos hazlo mi padre estamos dispuestos para ti padre nos disponemos para ti padre nos disponemos para ti bendito seas padre nos disponemos para ti santo eres tú padre gracias padre vamos a cantar una versión de Chema Israel vamos a decirle Chema Israel Hashem Eloheino Hashem Hashem es uno eterno rey del universo tú eres uno gracias por Yeshua padre gracias por haber hecho carne tu verbo padre santo porque Yeshua ha habitado entre nosotros te exaltamos gloria padre te adoramos primero que nada padre nos desconectamos nos desconectamos del mundo en este momento padre de todo todo pensamiento de todo lo que nos pueda distraer para recibir tu santa palabra padre gracias mi rey bendito eres santo eres chema israel chema israel hoy te habla tu dios chema israel Hashem Elokeinu chema israel Hashem saber te adoramos sacerdote y favore contai el caminamiento esta canción dice que escuche Israel padre escuche Israel porque un israelita nunca estará solo un judío nunca estará solo Este es el tiempo donde tú unes a las dos casas Donde se cumple Ezequiel 37 Y donde el Padre trae una perfecta unidad por medio de Yeshua Vamos a adorarlo en esta noche Y vamos a dejar que sea Él que nos ministre Cierra tus ojos y adórale, y adórale con todas tus fuerzas Porque esa es la fuerza para que Él sea la revelación Para que su palabra sea plantada en nuestros corazones Padre venimos aquí con acciones de gracias Venimos aquí alabándote, reconociéndote Como nuestro único Padre, nuestro único Rey Nuestro único Elohim, nuestro único Adón Señor poderoso Adonai, bendito seas Shima Israel Hashem Elokeinu Shima Israel Hashem 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 Shima Israel fulfilled Shima Israel Hashem Shima Israelใช Shima yaşam Shima beam Shima shall Shimaear Shima 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 todos los seres que amamos, Padre, los ponemos delante de tu presencia, que seas tú, Padre, guardándolos donde quiera que ellos estén, Padre, alcanzándolos con tu misericordia y que seas tú hoy mostrándonos este camino que hoy quieres señalarnos, un camino que va a hacer que podamos ver tu gloria y tus respuestas, porque nos han hablado muchas veces de la Shonjara y es impresionante porque empezamos a leer un libro y empezamos a escurriñar profundamente a través de la raíz hebrea de lo que realmente es la Shonjara. Entonces, si muchos no saben qué es la Shonjara, la Shonjara en hebreo traduce lengua maligna, la palabra lengua en hebreo es la Shon, y está compuesta por diferentes letras hebreas, una de estas letras es la Dalek y otra letra es la Shin, y vemos que una de estas letras significa puerta, o sea, por acá nosotros tenemos una puerta, esa es una puerta de nuestro templo, entonces debemos cuidar qué sale y qué entra de acá, el problema es que no tenemos como una orientación exacta que nos diga qué podemos hablar y qué no, o sea, yo les digo hoy, yo les digo hoy, o sea, es tan impresionante este estudio que ustedes, yo creo que ustedes van a quedar mudos por un montón de días, o sea, Yeshua dijo que de toda palabra daremos cuenta, entonces se nos han dicho en las raíces hebreas, los que estudian raíces hebreas se nos han dicho que no, que es hablar algo que desprestigie a alguien, ¿sí? algo que desacredite al hermano, recordemos que Yeshua dijo, en esto se resumen los mandamientos, amarás al Lujín, al Señor tu Dios, al Padre, con todas tus fuerzas, y a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo, entonces él hizo un resumen, nunca dijo que no cumpliéramos la Torah, ¿sí? pues digo, en esto se resumen, ¿sí? porque obviamente los primeros versículos de la Torah tienen que ver con amar al Eterno, porque dice, no tendrás otros dioses además de mí, no mencionarás mi nombre en vano, dice, guardarás el chabal, no tendrás ídolos, y esos primeros cuatro mandamientos de las tablas, de los diez primeras, mis votos, se refieren acerca de amar al Eterno, ¿sí? pero ya los otros mandamientos, honrarás a Padre y Madre, no codiciarás, o sea, ya esos mandamientos tienen que ver con amar al prójimo, ¿sí? pero entonces es impresionante porque cuando empezamos a estudiar la Torah y empezamos a escudriñar, recordemos que la Torah tiene 613 mis votos, 613 mandamientos, ¿sí? entonces es muy importante cuando empezamos a buscar eso profundo que tiene la Torah para enseñarnos, porque realmente Yeshua, él viene por una keilah, por una congregación, dice que sin mancha y sin arruga, o sea, la novia tiene que estar vestida totalmente de blanco, o sea, de blanco, no puede tener ninguna impureza, y yo les digo a ustedes que es impresionante, pero una palabra maldicha, una expresión, inclusive con tu rostro, una guiña de ojo, o eso ya mancha tu vestido, mancha tu vestido, o sea, es algo muy delicado, es un hilo muy delicado, siempre tenemos que estar mirándonos a nosotros mismos y a Yeshua, siempre, siempre, ¿sí? entonces siempre tenemos que estar ahí porque Yeshua, Yeshua no viene por Mayela, por Dianita, por Pau, por Carmen, no, él no viene por Luchica, no viene por Esteban, no, Jesús, Yeshua, él viene por Yeshua formado en ti, ¿sí? a él no le importa qué tan bonito, qué tan famoso, que nada, nada, él viene por ese carácter de él formado en ti, y este estudio, yo sé que va a desatar en ustedes bendiciones, mire, yo les aseguro que si ustedes se quedan hasta el final escudriñando este estudio de lo que realmente es esta serpiente, que se mete en nuestra vida y no nos damos cuenta, se mete en tu familia, se mete en las congregaciones, es una víbora y se esconde, y es sutil, y es mentirosa, y se viste de ángel de luz y engaña, y cuando ustedes descubren esa víbora y ustedes le pisan la cabeza, mire, ustedes van a ver cómo se les va a desatar la bendición en sus vidas, como nunca antes, en todas las áreas, porque a veces hay áreas de nuestra vida en que somos bendecidos, pero otras que no, entonces, ¿qué pasa? si se supone que Yeshua dice en Juan 10, 10, que él vino a darnos una vida y una vida, ¿en qué? en abundancia, ¿sí? Sabemos que la abundancia que da Dios, la abundancia que da el Eterno, dice que es la que no añade tristeza con ella, o sea, no puede haber en tu vida nada que te haga dar tristeza, todo tiene que estar alineado, tu esposo, tu casa, tus hijos, todo tiene que estar alineado, entonces mira qué impresionante porque parte, nosotros sabemos que la Torah son los cinco primeros libros de la Biblia, para los que no saben, porque veo personas nuevas, la Torah son los cinco primeros libros de la Biblia, ¿sí? y dentro de esos libros está Levítico, entonces vamos a buscar ahí, Levítico 19, ok, Levítico, guárdame ese, Levítico 19, 16 al 18, y vamos a leer este versículo, sí, estos versículos están en la Torah, en Levítico, pero yo les aseguro que tal vez muchos no lo han leído, o no le han puesto como la atención, muchas veces uno lee la Biblia, pero hay un versículo que te dice algo específico, porque la Biblia está llena de códigos, de secretos, de tesoros de sabiduría, llego que son perlas, perlas de la sabiduría que sólo nos quieren dar, para que podamos seguir una vida abundante, eso sólo nos quiere dar vida, sólo nos quiere dar luz, entonces vamos a leer, Levítico 19, versículo 16, dice, No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios, Dios, yo soy Yahweh, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado, dice que hay sufrimiento, sí, no alimentes odios secretos, o sea, cuando alguien viene y te habla mal del otro, y tú le alimentas, ay, si este, yo no sé qué, y mira lo que dice, sino que reprende a tu hermano con franqueza, tú no puedes permitir que nadie te hable mal de nadie, porque si alguien te está hablando mal de una persona, que traiga esa persona frente a ti, sí, o sea, el Eterno dice que tenemos que hablar con franqueza, o sea, no, tú me hiciste algo malo, mira, ven, aclaremos el malentendido, el Eterno nos llama a eso, no a que nos quedemos callados y empecemos a susurrar con los demás, que este yo no sé qué, y este me hizo, y este yo no sé qué, y mira qué tremendo porque la Lashonjara, la lengua maligna, no es sólo decir algo que es mentira, así sea verdad, así esa persona haya hecho algo malo que es verdad, tú no tienes por qué difundirlo, porque el único juez que tenemos es Yahshua, Jesús, Él es el juez, nosotros no tenemos por qué tomar el lugar de Él, nosotros estamos usurpando el lugar de Él cuando juzgamos al hermano, cuando hablamos mal del hermano, cuando no amarramos esta lengua, y es un problema que tenemos los latinos terrible, y yo lo digo porque yo lo reconozco, que es problema, o sea, yo tuve que luchar con eso, y tengo que luchar todavía, porque eso es de todos los días, pero el Padre nos quiere llevar a esa raíz, donde realmente nosotros caminamos en su instrucción, donde realmente vamos a ir por esa luz, por ese camino de vida, por ese camino de santidad, por ahí donde nos quiere llevar, vamos a seguir leyendo, Levítico 19, 19, 18, dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, no seas vengativo, que alguien te hizo algo malo, que alguien te ofendió, que alguien te insultó, tú no tienes por qué hacerle lo mismo a esa persona, la palabra dice, vence con el bien el mal, o sea, no te alinees al mal, o sea, nosotros si somos de la luz, no tenemos por qué alinearnos con el mal, sino que si tú eres luz, tú antes vas a impactar a esa persona, tú antes con el testimonio, puedes hacer que esa persona venga a los pies del Eterno, venga a los pies del Padre, venga a los pies arrepentido, porque cuando tú andas en la luz, tu pie no va a resbalar, entonces vamos nuevamente a analizar este versículo, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras, no sufras las consecuencias de su pecado, entonces está la shonjara, está la shonjara es un pecado, murmurar, murmurar, decir algo, algo así sea verdad, algo que avergüenza a esa persona, sí, yo te voy a dar un ejemplo, tú le hablas mal a, no sé, a María, le hablas mal de Miriam, entonces tú le dices, no, esa Miriam me hizo, yo no sé qué, esa Miriam me miró feo, es grosera, yo no sé qué, ok, y hablas mal de Miriam, cuando Miriam ve, cuando María ve a Miriam, va a decir, uy, automáticamente en su mente, ya tú le sembraste la cizaña, o sea, tú sin darte cuenta, ya le sembraste, la, o sea, tú te dejaste usar por el enemigo, y no te diste cuenta, entonces ya tú ahí, quebraste una, quebraste como una, pusiste una rivalidad, entonces ya, uy, esa mujer es, uy, no, no, es grosera, a mí, que ni se llamé a Rime, y la mujer de pronto, actuó, reaccionó en un momento difícil de su vida, estaba desesperada, tal vez tenía a sus hijos pasando necesidades, y reaccionó mal en un momento, y tú vienes y la juzgas, y vas y le hablas al otro, y eso se volvió una cadena de nunca acabar, después la pobre mujer Miriam viene y le pide trabajo a María, y María no le da el trabajo, y por culpa tuya, unos niños están aguantando hambre, o sea, mira lo que puede pasar con la lengua, o sea, es tan delicado, que de verdad que no nos alcanzamos a imaginar, yo encontré algo aquí, que me impactó mucho, que se los voy a leer, ya tengo que este celular está aquí medio, sí, siempre cuando estamos predicando estos temas, algo empieza a pasar con los equipos, pero bueno, aquí seguimos, en el que Yahshua HaMashiach reprenda a todo espíritu inmundo, dice, existen tres pecados, por los cuales la persona es castigada en este mundo, y por los cuales sin embargo la persona es negada, una porción en el mundo venidero, esos tres pecados son la idolatría, las relaciones sexuales prohibidas, el asesinato, y la Lashon Hara, equivale a todos ellos, nuestros sabios dijeron, quienquiera que hable la Shon Hara, es considerado como sin negar a la existencia de Dios, como está escrito en Salmo 12, 5, los que dijeron, con nuestras lenguas dominaremos, nuestro labio nos pertenece, quien es Señor sobre nosotros, o sea, cuando tú lanzas juicios, tú estás tomando, la posición del eterno de juez, porque nosotros no somos quien para juzgar a nadie, y me impresiona mucho porque, porque yo vi una película, yo sé que tal vez muchos la vieron, y si no la vieron, véanla, que se llama La Cabaña, y esa película, hay una parte donde, o sea, es una película que nos lleva al proceso del perdón de verdad, y hay un momento donde, a este Señor, a ese Señor le matan una hija pequeñita, si, se la violan y se la matan, y el tipo sale a matar al tipo que le violó la hija, yo no sé qué, y en un momento él tiene un encuentro con Dios, si, y este Señor tenía otros dos hijos, y él le dice, tú a cuál de tus dos hijos escogerías para que se vaya al infierno, y él le dice, no, a ninguno, si es posible, pues yo tomo el lugar de uno, yo tomo el lugar de uno de mis hijos para que no se vayan al infierno, y entonces, qué tremendo, porque el Padre nos enseña que así es ser con su creación, él no quiere que nadie se vaya para el infierno, él quiere que todos sean restaurados, que todos vengan a él arrepentidos, que todos cambien su vida, porque nada nos ganamos con decir, yo tengo X religión, si realmente nuestra vida no tiene un fruto de cambio, tiene, y peca el que habla como el que escucha, así es, claro, claro, para allá vamos, entonces dice, vivir bien, quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien, cuida tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaña, eso está en Salmo 34, del 13 al 14, quién es el hombre que desea la vida, y que ama los días para ver el bien, si tú amas la vida, si tú quieres ver el bien sobre tu vida, la condición es, cuida tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaña, proverbios 21, 23, aquel que cuida su boca, su lengua, cuida su alma de problemas, wow, este versículo si está, a ver, se lo voy a poner ahí en la pantalla, no sé si lo ven, aquel que cuida su boca, y su lengua, cuida su alma de problemas, entonces a veces hay muchas, a veces hay sentencias, que están ahí, y no sabemos que vienen por esto, entonces, a veces, no sé, la economía, problemas con los hijos, personas, no sé, que como que no arrancan, en un área de sus vidas, entonces ahí es donde tenemos que examinar, si, el que cuida su lengua, cuida su alma de problemas, podemos ver claramente, la necesidad que todos tenemos, de aprender estas leyes, hoy vamos a aprender estas leyes, ustedes se van a quedar asombrados, yo era, oh wow, yo estaba bien mal padre, señor, de verdad, o sea le reconozco, yo señor, de verdad que lo que tú nos pides, es más de lo que podemos imaginar, pero, él nos da la ayuda, él nos da la fuerza, para que nosotros podamos hacerlo, él nos da las fuerzas, vamos a seguir leyendo aquí, esto que me pareció tremendo, bueno, entonces si, si ustedes tienen ahí con que apuntar, buenísimo, entonces vamos a ver las definiciones, se las voy a dar en breve, y se las voy a traducir, entonces las definiciones de la Shonjara, la primer definición es, cuando alguien relata información derogativa, sobre otra persona, aun cuando el relato sea completamente cierto, se considera la Shonjara, por ejemplo, David es un hipócrita, no dice lo que piensa, eso es lengua maligna, wow, y dice que el que ama su lengua, la guarda, porque comerá de sus frutos, si tú hablas bien, tú traes el bien, pero si tú hablas mal, traes el mal, o sea, mira que delicado es, aquí vamos a ver otra definición, cuando alguien relata información derogativa, y falsa, sobre otra persona, aunque sea en parte verdadera, esto se llama, Motsi Senra, cuando es falso, ¿sí? O sea, ya eso sí son chismes, eso sí ya lo hemos conocido como chido, otra definición, cuando alguien le reporta a otro, lo que han dicho, o lo que han hecho, en contra de él, pilas, eso se llama, regilut, por ejemplo, Abraham me comentó que tú eres muy arrogante, ok, alguien dijo algo de esta persona, y yo voy, como teléfono roto, y le digo, ay, esta persona dijo esto de ti, al eterno le desagrada, totalmente, otra definición, se llama, Akabla Shonjara, dice, cualquier expresión o reporte, que no es en sí, lengua maligna, pero causará que se hable, lengua maligna, por ejemplo, mejor no hablemos de Sara, no te quiero contar lo que hizo, o sea, como la ironía, como la intriga, la cizaña, ay, no, ¿sabe qué? yo no te quiero hablar de ella, ¿y qué tal, culanita? ay, no, Johnny, mejor no te digo nada de ella, solo con la expresión, la Shonjara, automáticamente, la Shonjara, otra definición, dice, relatar a otro, lo que otra persona, ha insinuado sobre él, a través de gestos, o expresiones, o incluso a través, de la Shonjara, sea lo que habla, o lo, o como se, digamos, como se expresa en su rostro, un ejemplo, David me iba a contar algo sobre ti, pero dijo que prefería no, no hablar la Shonjara, o sea, imagínate eso, no, David me iba a decir algo sobre ti, pero, me dijo que mejor no hablar la Shonjara, ahí sembraste cizaña, entonces, ahí está, la lengua de la serpiente metida, la dejaste meter, se metió, se metió, y ¿saben qué pasa cuando entra la serpiente? te roba bendiciones, te roba promesas, entonces, mira, queden delicados, es esto, de verdad que, se pueden anotar estos versículos, y después leerlos en sus casas, y nuevamente repasarlos, súper chévere sería, porque hay que estar leyendo todo el tiempo estos versículos, Salmo 34, 12, el que quiera amar la vida y gozar días felices, que reprene su lengua de hablar el mal, y sus labios de proferir engaños, entonces, mira que tremendo, ¿por qué? porque, en esos estudios que empezamos a hacer, nos damos cuenta que, el primer pecado de la Shonjara, entró en el Edén, ¿sí? y mira que tremendo, porque, cuando la serpiente, le dice a Eva, o sea, que coma del fruto, ¿sí? entonces Eva le contesta, yo no puedo, no puedo tocar ni comer, ¿sí? pero en ningún momento, el Eterno dijo, no toque, él dijo, no coma, o sea, la Shonjara, cuando le aumentamos, no puede tocar, ni comer, cuando el Eterno dijo, no comas, entonces, mira que tremendo, porque, siempre han culpado a la mujer, que pecó, yo no sé qué, y no se dan cuenta que, Adán, cometió la Shonjara, porque Adán era el que le pasaba la información a Eva, entonces, al ella decir, no como y no, o sea, no toco y no como, entonces, automáticamente, esa represión le despertó a ella, más curiosidad por hacerlo, que hubiera pasado, si ella hubiera podido ir a tocar el fruto, o sea, pero, lo toca y, no lo come, no sé, porque ellas estaban en un nivel de santidad, bien elevado, ¿sí? Otro ejemplo de la Shonjara, a través de la escritura, fue, fue el exilio, el exilio decretado sobre nosotros, gracias a quién, a los espías, ¿qué pasa con los espías? Los espías se fueron a la tierra, a ver cómo era la tierra prometida, pero, ¿qué pasó? Hubieron los espías que llegaron con buenas noticias, y los que llegaron con malas noticias, voy a leer lo que dice aquí en este escrito, Más aún es sabido que el exilio ya había sido decretado sobre el pueblo de Israel, desde que los espías cometieron su pecado, como está escrito en Salmos 106, 26, 27, vamos a leer ese Salmo, Salmos 106, 26, 27, 106, 26, 27, ay, gracias Padre, por tu palabra que es tan hermosa, ay, gracias Padre, vamos a leer, dice, ok, vamos a leerlo, desde el versículo 24, para que entremos en contexto, 106, 24, dice, menospreciaron esa bella tierra, no creyeron en la promesa de Dios, de Lujín, refunfuñaron, en sus tiendas de campaña, y no obedecieron a Lujín, pero dirá, refunfuñaron, murmuraron, se quejaron, murmuraron, o sea, no esa tierra, no esa tierra está llena de gigantes, no, va a ser imposible llegar a esa tierra, y la promesa, la promesa del Eterno, ¿dónde quedaba? Si Él dijo que conquistarían esa tierra, y que Él estaría con ellos, entonces, mira, que sólo los que trajeron buenos reportes, fueron los que entraron a la tierra, sólo esas personas, mi pregunta para ti hoy es, ¿tú quieres entrar a la tierra? ¿tú quieres de verdad entrar a la tierra? Tú puedes empezar a entrar a la tierra, viendo la bendición, la provisión sobre tu vida, pero para eso es necesario que mueras a ti mismo, que mueras a esos hábitos terribles que hemos tenido por tantos años, debemos morir a eso, porque es la única manera en que veamos el resplandor y las respuestas del Eterno, esto va mucho más allá, vemos como pastores hablan de pastores, eso me parece terrible, hablar de un ungido, vemos que David no habló mal ni siquiera de Saúl, a pesar de que Saúl desobedeció al Eterno, y vemos que David no se atrevió a tocar a Saúl, y de no, yo no toco al ungido, o sea, mira eso, y así tenemos que ser nosotros, de verdad que si tú escuchas a un ministro hablando mal de otro, tú puedes exhortarle, de verdad, porque ya el Padre quiere que erradiquemos el pecado, y a todo el hablando mal del otro, eso es horrible, porque cómo vamos a aportar algo para la unidad, si seguimos aceptando que el otro hable mal del otro, y no, o sea, no, entonces dice, 26, 106, 26, por tanto, él levantó su mano contra ellos, para hacerlos caer en el desierto, para hacer caer a sus descendientes entre las naciones, y dispersarlo por todos los países, o sea, ahí, ahí fue donde nació el exilio de Israel, gracias a que, a la Lashonjara, de ahí se desprendió el exilio, o sea, mira qué tremendo es este pecado, y ese es el que menos se predica, el que menos tocan, o sea, se ha vuelto un tabú, o sea, realmente esto es algo que, que de verdad nosotros debemos exhortar al hermano, cuando no, no, y no aceptarlo, porque si tú lo aceptas, tú estás participando de ese pecado, vamos a seguir leyendo, la Lashonjara como está mencionado, como les venía diciendo, ese fue el primordial pecado, por el cual el pueblo de Israel salió al exilio, disperso por todas las naciones, la presencia divina, la presencia divina se apartó también, por el pecado de la Lashonjara, y aquí está escrito algo en el Midrash Raba, el santo bendito sea, en este bendito mundo, porque hubo la Lashonjara entre ustedes, yo aparté mi presencia entre ustedes, pero en el mundo venidero, eliminaré el Yaisel Jara de ustedes, y regresaré mi presencia, a estar de nuevo entre ustedes, o sea, él va a eliminar, va a eliminar esa corrupción de nuestra boca, de nuestra lengua, mire, es tan tremendo eso, que hay un solo capítulo, en el libro de Santiago, dedicado solo a la lengua, dice que le pongamos un freno, que a los caballos les ponen freno, para direccionarlo, que si tenemos que ponernos un freno en la boca, que lo hagamos, y el mismo David decía, señor pon un guarda en mi boca, y créeme que esto es algo que, que hay que profundizar bastante, porque esto es una serpiente, que se mete sutil, se mete a las familias, se mete en las, daña amistades, daña matrimonios, daña ministerios, daña congregaciones, daña países, daña naciones, y aquí vemos que lo hizo con Israel, gracias a la Lashonjara, el pecado original, gracias a la Lashonjara, salimos al exilio, gracias a la Lashonjara, y vemos tantos casos de la Lashonjara, por ejemplo, cuando Miriam se atrevió a hablar, contra Moisés, el ungido, que le pasó a Miriam, dice que ella tuvo que salir, a la persona que tenía la Lashonjara, la tenían que sacar fuera del campamento, por siete días, porque eso era una plaga, y a la persona que cometía la Lashonjara, le daba lepra, lepra, y ustedes saben cuál es la lepra de este tiempo, el cáncer, esa es la lepra, lo mismo, se cae el cabello, la gente les llega la muerte, o sea, o sea, es horrible, y muchas de las enfermedades vienen por esos pecados, muchas de las enfermedades, porque primero tenemos que sanar nuestra alma, primero nuestra alma debe ser sanada, la ruina también, la ruina viene, la pobreza, por este pecado, ya vamos a seguir leyendo, y vamos a profundizar, entonces dice, dice, el hombre será juzgado por todo lo que dice, hasta la expresión más insignificante, no será ignorada, por eso te advierto que aprendas a sentarte a solas tanto como te sea posible, porque el pecado de la lengua es el más severo, la shonjara equivale a todos estos pecados que les nombré, lo que les dije, idolatría, inmoralidad sexual, a todo eso equivale a la shonjara, todo el trabajo del hombre es para controlar su boca, todas las misbots de la Torah, de la persona no son suficientes para contrapesar lo que sale de su boca, sí, podemos guardar mucho chabat, muchas fiestas, pero cómo está tu lengua, sí, eso es bien delicado, de verdad, la arrogancia, la causa principal de la arrogancia, la la shonjara también, la arrogancia es la causa principal de que las personas abren la shonjara, cuando alguien se siente superior a otros, le parece fácil hacer burla de ellos, además una persona arrogante tendrá envidia de las personas exitosas, y buscará sus faltas para hablar mal de ellos, y así disminuir la estima que otros sienten por ellos, por ahí la otra vez escuché un refrán que me impactó mucho, donde dicen, si alguien te habla mal de otra persona, de verdad que esa persona está hablando mal de sí misma, porque una persona honesta y prudente no va a hablar mal de nadie, sea lo que sea, se va a callar, esa es una persona prudente, entonces vemos que lo que pasó con los espías, fue que ellos vinieron quejándose, la queja está relacionada con la shonjara, la queja, esto no, y esto sí, y esto sí, entonces ¿dónde está tu fe? ¿dónde está la fe en las promesas del eterno que se dice que si obedecemos se nos va a bendecir? ¿dónde está la fe? la pobreza es uno de los castigos por hablar la shonjara, en la época cuando el mishkan, el tabernáculo existía, si alguien hablaba la shonjara, era castigado con lepra, como ya lo expliqué, cuando alguien habla la shonjara sobre otra persona, en ese mismo momento sus pecados son mencionados en el cielo, oh my god, cuando alguien habla la shonjara de otra persona, en ese momento sus pecados se mencionan en el cielo, o sea, en ese momento se activa el acusador, el acusador que viene sobre nosotros, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, Proverbios 18, 21, la lengua de una persona es más poderosa que la espada, más poderosa que la espada, ¿por qué? porque la espada mata a alguien que está cerca, pero la lengua puede matar a alguien que está lejos, la shonjara mata a tres personas, el que la habla, al que la escucha, y el sujeto de quien se habla, por eso, si alguien te habla la shonjara, tú, no sé, exhórtale, o vete, o no participes, porque si tú lo escuchas, ya estás participando de ese pecado, vemos que, ¿por dónde entra el pecado? por el oído, y por ahí te entra el pecado, como una culebra, se te va metiendo ahí, suavecito, la cizaña, entonces si alguien te habla mal de alguien, después tú ya lo vas a mirar, como que, no, que este, que esta persona me hizo, yo no sé qué, mira, yo siempre he dicho, que para uno saber qué pasó, por ejemplo, que un matrimonio se divorció, no, es que ese hombre le hizo a esta mujer, yo no sé qué es eso, ok, pero uno tiene que escuchar las dos versiones, porque eso, por eso, cogen al otro y le dan hasta, pobrecito, o sea, cuando no está, ay, pero es que haces mucho, yo no sé qué, ay, pero cómo te va a hacer eso, ay, pero esto, yo no sé qué, y el pobre, y uno no sabe realmente cómo pasaron las cosas, cuántas veces las mujeres provocamos a los hombres también, los provocamos a ira, no nos sujetamos, como el padre nos dice que nos tenemos que sujetar, porque si el hombre se sujeta a la cabeza que es Yeshua, nosotras nos tenemos que sujetar al hombre, ese es el orden divino, entonces, realmente no sabemos qué pasó más allá, o de una amistad, o de una relación, o sea, por eso les digo que es delicadísimo, delicadísimo, vamos a seguir leyendo, dice que el que habla a la Shonjara, pierde todos sus méritos, y trabaja en vano toda la vida, oh my God, eso, eso me dejó a mí como que plop, dice, en el día del juicio, muchas personas encontrarán inscritos en sus respectivos archivos del cielo, que tienen méritos, por los cuales no hicieron ningún esfuerzo para ganarlos, y ellos dirán, nosotros no hicimos estas misbo, estos mandamientos, entonces se les dirá, estas son las misbo de las personas que hablaron contra ustedes, o sea, cuando alguien habla mal de ti, por esa transgresión, tú estás recibiendo un mérito en el cielo, cuando alguien habla mal de ti, y también pasa al contrario, las personas a las cuales les hayan quitado sus méritos, se les dirá, ustedes perdieron las misbo, qué hicieron cuando hablaron contra otros, igualmente, algunos encontrarán transgresiones en su haber, las cuales nunca cometieron, y se les dirá, estas son las transgresiones cometidas, por las personas contra las cuales ustedes hablaron, como les dije, podemos guardar mucha fiesta, mucho chabat, honrar a padre y madre, no mentir, no adulterar, no fornicar, pero si está el problema de la lengua, nada estamos haciendo, si no lo hemos corregido, como realmente es, cuando tú te pones a hablar mal con otra persona, o a escucharla, ahí está pasando esto, dice que hay un espíritu, una entidad, dice que hay una entidad, obviamente de oscuridad, que está encargada, encargado, de escuchar a todos los que hablan a Shonjara, que cuando la gente empieza a hablar la Shonjara, o cuando un individuo se prepara a hablar la Shonjara, en ese momento ese espíritu malvado, y contaminado, que se llama, se llama sisuja, contención, se instiga en el mundo superior, y se posa sobre aquella expresión, o sea, se agrava, mira que delicado eso, o sea, es un espíritu que está ahí para condenar, a todo el que habla a Shonjara, que delicado eso, dice que alrededor de ese espíritu malvado, existen un gran número de acusadores, cuya misión es atrapar cualquier palabra mala, o cualquier palabra obscena, que la persona omite por su boca, y cuando más tarde esa persona dice palabras sagradas, mira, ponle cuidado, una persona que habla mal del hermano, o sea, lo que sea, no, es que hablar mal no es solo decir mal, malas palabras, palabras obscenas, hablar mal es mal hablar, uy, no sé, es un descarado, es un grosero, o sea, yo no sé qué, o escuchar al otro ya, entonces mira lo que dice, esa persona, que habla mal, por su boca, y más tarde esa persona dice palabras sagradas, pobre de ella, y pobre de sus vidas, pobre de ellos en este mundo, y pobre de ellos en el mundo venidero, ya que esos espíritus corruptos, toman esa palabra mala, y cuando después la persona dice palabras sagradas, traen las palabras sustias, y con ellas contaminan las palabras sagradas, y estas no le dan ningún mérito a la persona, a las fuerzas de santidad, y la fuerza de santidad pierde su poder, oh my God, eso a mí me dejó impactadísima, o sea, cuando una persona habla malas palabras, y después va y habla palabras, palabras sagradas, dice que ese espíritu toma, esas palabras malas, y las trae con las palabras sagradas, y las contamina, y automáticamente esa adoración es abominable, esa adoración nos sube al trono, por eso es que dice la palabra, que de una sola fuente, no puede salir agua amarga, y agua dulce, por eso nosotros tenemos que dejar, que sea el agua de Yeshua, de la Torah viviente, nosotros, limpiando nuestra lengua, nuestros sentidos, nuestra forma de pensar, porque las personas hablan, de lo que hay en su mente, de lo que hay en su corazón, por eso es que dice la palabra, que de la abundancia del corazón, habla su boca, y ese es un pecado, que la gente repite varias veces, entonces, ¿qué pasa cuando la persona menciona, el alashon hará, murmura, y hace todo este tipo de transgresiones, la persona también está tomando en vano, el nombre del eterno, porque nosotros somos imagen de Yeshua, nosotros tenemos que ser representantes, de él aquí en la tierra, entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos dejándonos, ser transformados por él? y algo que va a hablar de tu transformación es, tu boca, tu boca, eso es lo que va a hablar de, y yo les soy sincera, mire, yo, yo he conocido muchas, muchas personas en mi vida, personas muy lindas, pero, pues, también me he topado con personas que, que uno sabe que de verdad tienen ese problema, y yo me pongo a analizar, esas personas que tienen el problema, tienen pobreza y ruina en sus vidas, de verdad, es una, porque ese problema, trae lepra, y la lepra trae ruina, trae miseria, por eso es que tenemos que empezar a hablar, vida, 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 por ejemplo, mujeres, hablen vida sobre sus esposos, porque una vez es de mujeres, ah, no sirve para nada, usted, yo no sé qué, no, o sea, tú, tú eres la profesora, profeta de tu casa, o sea, tú eres, imagínate que Isha, es mujer en el hebreo, Isha significa la voz del creador en el hogar, entonces, mira, tú das vida, porque nosotras somos dadoras de vida, y tú le das vida a tu esposo con lo que dices, yo, cuando mi esposo todavía no predicaba, hace mucho tiempo, pero ya teníamos el llamado, y cuando él empezó a hacer sus primeros pinitos predicando, yo me le lanzaba, yo, mi amor, qué palabra, wow, me impactaste, yo era la fan número uno, bueno, todavía, pero todavía lo es, bueno, es mi pastor, mi esposo, mi pastor, entonces, es tremendo, porque yo profetizaba sobre él, aún sí, sin él todavía estar como caminando, pero las mujeres no, ay, pero es crítica, y crítica, y crítica, y gritaba, no, claro, porque, claro, porque la palabra dice que en mi lengua está el poder de la vida y de la muerte, claro, entonces, si yo hablo muerte, eso es lo que va a venir, tanto a esa persona, como a mi vida, porque yo digo, si yo hablo vida sobre mi esposo, mi amor, no, todo va a salir bien, tú eres exitoso, mi amor, tú eres brillante, mi amor, o sea, eso es una forma de tú decretar sobre él, y eso está llegando a su subconsciente, esas palabras, llegan al subconsciente de él, y lo van a levantar, ah, si tú no lo veas, mi amor, tú vas a hacer una empresa, yo sé, tú vas a brillar, mi amor, cuando ese hombre brille, dime, ¿quién va a ser la beneficiada? Si no tú, y viceversa, igual los hombres con las mujeres, ¿no? O sea, nosotros hablamos vida, por eso es que dice la palabra que él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Y ese fue el diseño original, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo nos hizo él? Con el poder de su palabra, o sea, con la palabra, él creó todo lo que hay, y él nos hizo a su imagen y semejanza, tú con tu palabra creas, creas todo, todo, yo les digo que en muchas ocasiones de mi vida, yo he logrado como cosas tan difíciles de una persona normal lograr, y yo digo, el poder de la palabra, y la fe, creerlo, y obviamente, si estamos en obediencia, y siempre ser positivos, siempre pensar bien, pensar de que todo va a salir bien, porque no es suficiente con conocer la Torah, porque la Torah no es solo para leerla, o escucharla, sino para aplicarla y vivirla, por eso no podemos pretender vivir la Torah si no la estudiamos, si no pagamos un precio, sí, por ejemplo, aquí vinieron Iris, su esposo, ellos pagaron un precio de manejar, venirse hasta acá, pero ellos están viniendo a comer un alimento, un alimento maravilloso para sus vidas, tener como esa disposición siempre de escuchar, porque de verdad que cuando yo en un tiempo yo estuve viajando, yo estuve viajando mucho, 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 mucho tiempo para poder recibir una palabra que de verdad me llenara mi corazón, yo no iba que porque era cerquita, no, yo voy a una congregación donde esa palabra me explota en mi ser, donde esa palabra me confronta, donde esa palabra me transforma, no importa hasta donde tenga que ir, porque esa es mi vida, mi vida espiritual es todo, y los judíos nos dan ejemplo en eso, los judíos primero buscan su sinagoga, y se pasan a vivir cerca de la sinagoga, es lo primero que ellos buscan, y ya viviendo cerca de la sinagoga, buscan el colegio, el trabajo, pero para ellos su vida espiritual es, y por eso es que pues vemos que ellos son, ellos son tan exitosos, la shonjara, es un pecado que la gente repite miles de veces en la vida, cuando analizamos la cuestión más a fondo, vemos que aparte de ser el pecado de la shonjara gravísimo, y que causa gran destrucción en todos los mundos, oscureciéndolos y reduciendo su luz, al ser un pecado que se repite innumerables veces, se convierte en más grave aún, porque incluso un pecado menor repetido varias veces, se convierte en cordeles de carretas, como lo llora Isaías el profeta en Isaías 5.18, donde dice, pobre de aquellos, ya lo vamos a leer, vamos a leer Isaías, Isaías 5.18, vamos a leer, por favor tomen a no, tomen apunte, importante que ustedes mismos confirmen en la palabra, que ustedes mismos retifiquen, ya lo vamos a leer, Isaías 5.18, hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira, y el pecado con sogas de carreta, obviamente cuando hablan, ¿qué versión tienes tú Iris? Biblia israelita, léeme ahí por favor, Isaías 5.18, hay de los que comienzan a alar la transgresión con un hilo, y las iniquidades con la correa del yugo de una novilla, ok, entonces vemos aquí que, por ejemplo aquí dice, sogas de carreta, o sea, cuando son sogas de carreta, son muchas sogas, o sea, es algo multiplicado, multiplicado, y ahí se refiere a todo lo que tiene que ver, con el engaño, la mentira, mira que es tan delicado, así sea que lo que la mentira piadosa, pero es algo tan delicado, tan delicado, tan extremadamente delicado, que estás llamando vida, vida, vamos a leer también, Proverbios 8.13 dice, el temor a Yahweh, es odio a todo el mal, yo odio el orgullo, y la arrogancia, sendas malignas, y duplicidad de lengua, bueno, otro pedacito importante, esa duplicidad de lengua, ok, cuando yo digo hoy una cosa, y mañana digo otra, si, no, ahora te llamo, nunca llamo, ahora llego, nunca llego, todo eso son pecados con la lengua, porque cuando tú prometes algo, y no lo cumples, tú estás atentando contra la lastima de esa persona, porque esa persona va a decir, uy, wow, no me, uy, no vino, o sea, quien es subconsciente de ella, ella va a pensar, y va a decir, no, no soy importante para ella, eso, ese es el mensaje que deja, una persona incumplida, dice, alrededor de este mundo, existe, de este mundo malvado, existen un gran número de acusadores, cuya misión es atrapar cualquier palabra mala, cualquier palabra obscena, que la persona emite de su boca, y cuando más tarde esa persona dice, palabras sagradas, no, espérate, ya lo había leído, espérate, es que eso me impactó mucho, y lo volví, lo volví a tomar, porque imagínate, esas palabras se contaminan con las palabras sagradas, contaminan, o sea, que ahí prácticamente estamos transgrediendo el segundo mandamiento, que es, no tomarás mi nombre en vano, ajá, cuando dice, Isaías, ¿qué? ¿qué número es ese? Isaías, ay, no sé cuál es el nombre, ahorita la leo, cinco, cinco, ok, ahí lo que dice el mar, o el... Amén, bueno, no sé, entonces, ay, espérate que hice acá, amén, espérate que ya lo había acá, ok, entonces, entonces, bueno, ya para terminar, y ya la próxima semana, bueno, no sé qué nos va a dirigir el padre, pero yo creo que tal vez continuemos con esto, porque realmente eso es un tema que hay que escudriñarlo profundamente, ese es un tema que destruye las congregaciones, que en esos días llegó una ministra, y ella me cuenta de una congregación muy hermosa, de la que ya viene en Orlando, una congregación preciosísima, y lo primero que nosotros estudiamos es este tema, que la gente entienda tan delicado que es recibir la murmuración o la queja, recuerden que no es sólo hablar mal de alguien, sino también quejarse, o sea, ¿qué le pasó a los espías? Ellos vinieron quejándose, no habían gigantes, eso, la queja también es una forma de la shonjará, hablar mal, hablar mal así sea verdad, inclusive hablar extremadamente bien también de la shonjará, porque tú no puedes, tú no puedes adulir tanto a una persona, tú, ay, ese wow, es el más, no, porque el único más es el Todopoderoso, es el Eterno, eres el que tiene que estar por encima de todas las cosas, bueno amados, ya para terminar vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Padre por este tiempo, que nos ha enseñado, que nos ayude a ser cada día mejores, que nos ayude, como decía David en la palabra, que nosotros podamos poner un guarda en nuestros labios, que seamos así, siempre direccionados por Él en todo momento, que sea Él guiándonos hacia toda verdad, hacia toda justicia, Padre no permitas que nuestro corazón se incline a la maldad, ni que seamos cómplices de iniquidades, no nos dejes participar de banquetes en compañía de malhechores, que la justicia siempre esté sobre nosotros, y que el amor tuyo me reprenda, pero que el ungüento de los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de sus malas obras Padre, a ti Señor todo soberano, ponemos nuestros ojos solo a ti, en ti buscamos refugio, no dejes que nos atribillen Padre, protégenos de las trampas que nos tienden, protégenos de la trampa del malhechor, protégenos de todo espíritu inmundo, de cizaña, de murmuración Padre, guárdanos Padre, porque estamos haciendo Teshuvah, estamos haciendo un Tikum delante de ti Padre, como decía el salmista, Salmo 141 versículo 3, dice Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia en la puerta de mis labios Padre, te pedimos que guardes la puerta de nuestros labios, que también es la puerta de tu templo Señor, guarda esa puerta para que tu templo esté santo, porque tu palabra dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale Padre, Yeshua HaMashiach, ayúdanos en nuestras debilidades, no permitas que nuestro corazón se incline a la maldad Padre, guárdanos en el hueco de tu mano, Padre que seas tú siempre Señor, librándonos de toda angustia, que seas tú animándonos, fortaleciéndonos Padre, que seas tú atendiendo nuestro clamor, que seas tú ayudándonos en nuestra debilidad Padre, que seas tú sacándonos de toda prisión, de todo laberinto, de toda mentira, de todo engaño Padre, cambia nuestro lenguaje por lenguaje de vida, que sea la luz tuya sobre nosotros, que sea la luz tuya, iluminando nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos Padre, que podamos realmente ser kadosh, ser justos delante de ti Padre, ayúdanos, ayúdanos a ser cada vez más como Yeshua Padre, ayúdanos a ser más como ti, como tú y que podamos caminar al modelo del varón perfecto Padre, te exaltaremos mi Rey, por siempre bendeciremos tu nombre todos los días, te bendeciré y por siempre, exaltaremos tu grandeza, porque tú eres digno de toda alabanza, tu grandeza es insondable, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas, se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas, se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras, se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria, Yahú eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, tú eres bueno con todos, tú te compadeces de toda tu creación, que te alaben, oh Yahweh, todas tus obras, y que te bendigan tus fieles, que hablen de la gloria de su reino, y que proclamen tus proezas, para que todo el mundo conozca tus proezas, la gloria y el esplendor de tu reino, tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las generaciones, fiel es elogín a su palabra, y bondadoso en todas sus obras, el Señor levanta a los caídos, sostiene a los agobiados, los ojos de todos se posan en ti, a su tiempo les das alimento, abres la mano, y sacias con tus favores a todo ser viviente, Padre, yo te pido que abras tu mano en este momento, Padre, y que sacias con tus favores a todo ser viviente, cada persona que está aquí conectada, Padre, Iris y su esposo, Padre, yo te pido que abran sus manos, para que ellos reciban tu provisión, Padre, que ellos puedan recibir sus favores, tu bienestar, Padre, porque tú eres justo en todos tus caminos, y bondadoso en todas tus obras, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad, cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y lo salva, Adonai cuida a todos los que lo aman, pero aniquila a los impíos, lo rompa mi boca en alabanzas a Adonai, y alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre, bendito seas el obje, Shilamad, santo, santo, bendito seas, ya para terminar vamos a decirle, Shilamad, 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 está el aire ahí, vea y diapo es ti, a Saremis somos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Hashem, de Hashem, el Dios de Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, Yahweh Sebaot, al único que adoramos, al único que deseamos, Él es nuestro Rey, nuestro Señor bondadoso, no se duerme quien guarda Israel, no se duerme quien guarda Israel, no se duerme quien guarda Israel, que el Eterno te bendiga, que el Eterno los bendiga, su rostro sobre ti, y que tenga de ti misericordia, en el nombre de Yeshua, Amén y Amén, los esperamos en el servicio, les hay ministries, por favor lleguen puntuales, eso es parte también de esa corrección, que tenemos que empezar a hacer, como pueblo del Eterno, la puntualidad, ya sabemos, ya saben que tenemos los servicios, los sábados a las 3 de la tarde, mañana vamos a tener grupo de mujeres, a las 10 de la mañana, posiblemente estaremos transmitiendo, salimos tocando temas de mujeres, y todo chévere, bueno que el Eterno los bendiga, y buena noche, gracias por conectarse, por favor compartan, porque este mensaje debe ser, compartido, compartido, para que muchos sean bendecidos, chalón, chalón.